Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a reaccionar a una batalla superando las barreras del idioma Gassir vs JW o no se como se llama, y vamos a ver como utilizan la inteligencia artificial para traducir en vivo para que todo suene brutal, para que suene presente, y vamos a ver que tal pero antes quiero invitarte a ver el Remix que hice para Lil Supa, ya viene el de Nitro si todo sale bien a final de esta semana, por tarde, lunes próximo, sale a la luz y este sería el de Lil Supa Nasikila, abajito en la descripción lo pueden ver y me ayudan un montón igualmente ahorita al final de la batalla les pondré un pedazo para que disfruten vamos aquí a darle play de una vez dámelo vamos a adelantar aquí nos toca súper concentrados ir leyendo entonces la reacción no sé que tal sea y así se ve muy chistoso todo pobre mandito porque es que el otro man es muy grande, parece un bebé contra un gigante sigamos ok me gusta mucho como dice tiene musicalidad muy buena se pega el sample bueno 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 Ok, al final estoy un poco flojo Me parece interesante Y miren todos los subtítulos que se está creando En inglés, en español En portugués Y en japonés Todo al tiempo Brutal esa tecnología Debo decir que sí O sea, que sí está chévere Pero sí te desconecta un poco O sea, cuesta estar leyendo Y reaccionando enérgicamente Porque estás Y estás leyendo Pero es muy difícil Pero bueno, supongo que es práctica Como todo Pero es práctica para el Para el usuario que lo consume Para el consumidor No tanto para los MCs Entonces Igual los MCs tienen que ir a estar leyendo Bueno, complicado Vamos a ver qué tal Gassir Ya todos conocemos a Gassir El niño diabólico Vamos a ver cómo lo toma Se lo damos En tres Uno Oye, yo sí sueno hardcore Un niño es lo que te mandan Pero Gabriel te escupe Porque yo llego para la cumbre Aquí los niños sí que sirven Y no sufren Yo, Félix En España Las promesas sí se cumplen Buena Uf, qué buena Por eso yo flotó Tú del Minion sabes poco Gru robó la luna Desde luego Yo gano al de Portugal Y estoy robando Un continente entero Porque no eres bueno De verdad Así que yo sí Le voy a ganar En realidad Dice que se lleva Los tres puntos A diario El Benfica Hace 50 años Que no se gana Una Champions Si quieres amor Tres puntos En otro idioma Aquí te importa Quien gana Perdona Ni siquiera hay jueces Solo a veces Los que reaccionan Si aquí te importa ganar Siéntate y reflexiona Última No deberías de cambiar Porque bueno En tu país Pudiste triunfar Pero aquí quieres tres puntos Si esto es una exhibición loco Ganaste en Portugal Porque no se apuntó Ni otro ¡Tiempo! Qué buena Qué buena Qué buena El Gassir Me gustó mucho este Miren que a mí Es que a Sir No me suele gustar Pero este No sé Me atrapó Me gustó bastante Siento que Que fue muy cortante Pero al mismo tiempo Intentó llevar Como el mismo estilo Del rival Y me gustó eso Vamos a ver Qué tal Otro Supongo que es Un minuto y uno Ok 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 No te lo estabas esperando Yo quería a Neymar No al cadete del Santos Porque tú en español Porque tú en español Podrás clavarla Yo también en portugués Si me hace falta Solo sé que perejil es salsa Así que ya sabemos Que perejil te hace falta Para poder bailar a pana Pero ojalá el que gane En tu escena El día de mañana Se incluye aquí Copita aquí Todas las semanas Así podemos hacer crecer Nuestro panorama Buena Que petición ibérica Así se llamara Imaginarlo a él En el panorama Que escone Te llame Will Smith Por la cara Y Blon te diga Que eres Raúl Alejandro Sin fama Sería muy gracioso Y divertido Que no estupese junto A mis amigos De verdad Que hasta para ti Sería divertido Es peor Ganar allí Que venir aquí Y perder conmigo Eso está bien Pues vuelves para allí Y dices sí En un vuelo largo Hacia España fui ¿Y qué te pasó? Pues competiste con Gacir Y dirán Y ganaste Y tú competí con Gacir Que buena O sea Ese Gacir Ese Gacir Relajado Tranquilo Me gusta muchísimo Más que el Gritón Pero muchísimo O sea Años luz Parece hasta otro man Me gusta muchísimo Pero muchísimo Si fuera así siempre Fan de Gacir De hecho él era así Al principio No sé ¿En qué momento Se volvió tan Gritón? Vamos en 3 1 Guármelo ¿Vocé fala de Neymar Entonces va a salir lesionado Está tudo bien Ya falei que eso no es un cine No gosto de Neymar Prefiero Rodrigo y o Vini Uu, buena Uf, que bien rapea Que bien rapea No sé si es por la traducción Porque obviamente Eso puede quitar El golpe del punch Obviamente Pero No golpea tanto O sea Tan fuerte Son como Pero Rapea Increíble Rapea Muy bien Muy bien Me encanta Me encantó Verbalmente Entrando de un jeito Aquí dentro de su mente ¿Sabes por qué? Yo canto lo que yo siento Fecha sus ojos Y encuentro un labirinto Que no tiene una salida Rimo en la batida Esta es mi misión Va a ser ya cumplida Conmigo se no compete Yo soy un agente Y un filtrado 007 Uf ¡Qué buena semana! O sea Obviamente Si Si tuviéramos Que votar Y decir Este Obviamente Va a decir Pero Quitando esa parte Como un poco Competitiva Como un poco aburrida A veces nos hace falta Disfrutar Muy bien Los dos Me encanta Como rapea JW O JW O no sé Como carajo se diga Muy chévere Como rapea Me encantó Me gusta como coge el beat Me gusta como se para en escena Me gusta su estilo Me gusta mucho ese Pra 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 Y después Ta 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 Muy chévere Porque iba jugando Con los sonidos Pero Lo que iba diciendo Lo iba jugando Con los sonidos Obviamente No es nuevo No es el único Que lo hace Pero me gusta Mucho que lo hagan O sea Porque Intenta romper El flow Intenta crear Ahora Es un formato nuevo Si Creo que va a costar Al principio Si Le veo futuro Si Porque Claro La primera vez Que lo hacen Los artistas Van a estar Incluso El mismo Gassir No está en su prime No se conocen De nada Pues no hay Un background No saben A donde ir El estilo De allá Es muy diferente Al de acá Obviamente Al principio Las primeras batallas De pronto No vamos a encontrar Esa magia Esa explosión Pero Evolucionando Yo creo que va Va un buen camino Y creo que puede hacerse Algo bastante chévere Y me gusta Que lo haya intentado Red Bull Porque Red Bull Es el único Que puede hacerlo ¿Por qué? Porque tiene el dinero No es por más No es que sean mejores Que los demás No Simplemente Tienen el dinero Y pues con el dinero Las cosas salen Mejor Bueno gente No se les olvide Ver Remix Del Zupa Ya viene el de Nitro Estoy a nada Lo que pasa Es que hay que trabajar Y ganarse el pan Bueno Si se Yo no les vieron Soy el De la liga Put your head on top Yo no les vieron